En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Hola, bienvenidos a En Tacones, otra semana más de información, de contenido divertido y de grandes invitados y grandes historias. Un abrazo grande desde Bogotá, donde estoy y les mando este En Tacones Televisión para todo el continente. Agradezco enormemente a los canales que se hacen eco de esta propuesta que hacemos semanal para todos ustedes. Nuestro canal madre, Ranchenato TV, ese canal musical de Colombia que tanto queremos. Allá en República Dominicana, Cananga TV, otro canal maravilloso. Carivisión con su paradita de las doce. Un abrazo para todos ustedes, mi casa durante tanto tiempo, y también a nuestro nuevo compañero, a Naranja TV, el canal de la juventud de República Dominicana, que se suma a los canales que reproducen esta imagen y este proyecto hermoso que es En Tacones Televisión. Gracias a todos ustedes. Hoy tengo unos invitados especiales que nos vamos a divertir muchísimo. Imagínense que conocí a la cubanita más sabrosa y divertida que hay en este planeta. Ella es Seidy la Niña, es criada en la Florida, pero con ese sabor cubano, con su música y toda su historia, nos va a contar mucho de lo que ella ha vivido y cómo ha sido su trayectoria en la música y en el arte. Seidy la Niña será mi primera invitada. Después, para seguir creciendo y siendo mejores personas, tengo a una coach, una amiga a quien conozco hace mucho tiempo y conozco de su profesionalidad y por eso quise invitarla para que nos sean las recomendaciones muy importantes. Ella tiene un tema que se llama, lo voy a leer para que no se me olvide, tres acciones en un mundo de caos, porque el mundo es un caos y si no tenemos las herramientas, pues más caos será. Esa es Elizabeth Di Maya, la coach y speaker de República Dominicana, pero que vive en Estados Unidos, será mi segunda invitada con estos contenidos maravillosos para seguir siendo mejores personas. Y para cerrar, tengo a una dura, a una de las mejores actrices y cantantes de Colombia, del mundo, porque ya ella es realmente del mundo. Flora Martínez, ella misma, la, esa gran actriz que hizo de, ay, la paisa me olvida, bueno, ella ha hecho tantas historias. Rosario Tijeras, por favor, se me estaba olvidando. Ella fue la protagonista de esa gran película de Rosario Tijeras, para los que nos ven en el resto del continente. Pues Flora Martínez, esa gran actriz y cantante, será mi invitada central en este programa de hoy. Así que yo los invito a que se pongan cómodos, que no me dejen de ver. Si me están viendo en los canales, se queden ahí y si lo ven a través de las redes sociales, en nuestro YouTube, por ejemplo, en Tacones TV, en Tacones Radio y TV, pues que lo compartan, porque lo que queremos es hacer de este programa una tendencia latinoamericana. Aquí comienza en Tacones TV, no me dejen sola, porque esto pinta bueno y divertido. ¡Ya arrancamos! ¿Cómo hiz? ¿Estás bien último? Gracias a todos. Estoy con una morenaza caribeña como yo, antillana, ella es Sadie la niña de cubana, cubana de nacimiento, pero caribeña total de corazón. Sadie, bienvenida a la República Dominicana y a Colombia a Intacones Televisión y Radio. Un abrazo para ti. Hola, hola a todos, hello everybody. Los quiero mucho. Gracias, Caro, por invitarme. Es la primera vez que voy a estar en televisión colombiana y dominicana. Estoy como nerviosa. Me encanta eso. Eres una hermosura, tal como te imaginé, así una caribeña chiflada, igual que yo, pero con mucho miedo. Es que todas, todas nosotras las caribeñas tenemos que tener ese poquito de locura, ¿no verdad? Que es lo que nos hace especial. Totalmente, si no, no nos hacen caso. Ni nos vino. Así mismo. Qué bonita. Sadie, bueno, yo quiero, aquí de nadie se va de este espacio, de estos programas de Intacones Radio y TV sin hablaros de su vida, de su trayectoria, de su historia de vida. Así que quiero que le cuentes a mi comunidad, a las personas que siguen mi trabajo como periodista, ¿de dónde nace esa chica, Sadie La Niña, con esa gracia caribeña tan rica? Miren, Sadie La Niña es cubana, nacida en Cuba, crecida en Miami y más bien en Hialeah. Sadie La Niña, sus inicios fueron como bailarina, se formó como bailarina y luego incursionó en la música, en lo que es el teatro y en lo que es la actuación. Sadie La Niña ha tenido una experiencia de vida muy fuerte, ya que Sadie La Niña hace seis años, en el año 2014, tuvo un accidente en el cual estuvo en coma un mes, tuvo seis cirugías, tuvo la aorta perforada. Sadie La Niña casi pierde la vida, pero de ahí nace quién es hoy y qué representa hoy Sadie La Niña. Sadie La Niña no es simplemente una mujer loca, una mujer latina, una mujer con ese picor. Sadie La Niña tiene una historia y Sadie La Niña cada cosa que hace en su vida representa, no simplemente lo bonita que es o la buena música que puede traer, sino Sadie La Niña siempre tiene un porqué hace cada canción, inspirándonos simplemente a los niños de la casa, pero a las mujeres que quieren tomar una decisión y que no saben cómo hacerlo, que la sociedad por algún tipo de razón nos pone en un lugar y yo vengo a decirles que no, que no es simplemente lo que ellos dicen, sino con lo que uno se sienta feliz. Sadie La Niña, qué bonito, eso merece un aplauso Sadie. Sadie La Niña, qué buena producción de tu propia persona, de tú estar consciente de eso que eres, compartirlo y que la gente lo crea porque lo dice, es muy auténtica como eres. Pero también tienes muchas historias bonitas con la música, porque lo que yo puedo ver en tu música que he seguido últimamente es que tú eres una fan de Celia Cruz, es decir, como buena cubana, vaya caballero. ¡Hola! De hecho, has hecho muchos remixes de los clásicos de La Negra del Guaguanco, de Celia Cruz. ¿Por qué? ¿Por qué una chica tan joven? Porque tú eres muy joven, Sadie. Increíblemente y sin yo querer, me ha tocado aprender quién es Celia. No simplemente porque todos los cubanos y todos los caribeños, todos conocemos quién es Celia, pero para mí, en mi vida, Celia ha sido muy fuerte y yo pienso que es parte de mi crecimiento como artista y de por quién yo me inclino. O sea, con mi propia identidad, yo he podido dejarle saber al mundo y a toda aquella generación que viene creciendo quién es Celia Cruz con mi mix de música urbana. Yo interpreté, tuve el honor de interpretar en la vida y música de Celia Cruz, el musical, tuve el honor de hacer Celia joven, el papel de hacer Celia joven. No estuve bailando ni estuve cantando, estuve actuando. Es decir, el público pudo ver en este musical lo que no conoció de Celia. La parte como mujer, que nunca pudo regresar a Cuba, que nunca pudo tener hijos. Y yo creo que este musical que estuvo aquí en Miami, estuvimos aquí en Miami, estuvimos en Puerto Rico y estuvimos en Chicago, tuvo mucha influencia en la música, en la música para mí hoy, pero más que todo en mi vida. Porque la música no es fácil. La música hay mucho menos y mucho más para la mujer. Y en el género urbano es bien difícil. Y para mí Celia ha sido esa persona fuerte, esa persona que aún no pudiendo regresar a sus raíces, regresar a ver a su madre, pudo enseñarle al mundo lo fuerte que puede ser una mujer sola, cubana, imponiendo su nombre, pero imponiendo también su cultura. So, Celia, para mí en la música es un ídolo. Para mí es mi ídolo a seguir. Mira una cosa, Celia, pero ya tienes varias canciones y producciones. Entre ellas, una que acabas de lanzar, que se llama Amigos con Derecho. Amigos con Derecho. Está muy picante. Mira, si tú no fueras la niña que eres, que yo estoy viendo, te juro que no te entrevisto con esa canción. Esta canción es bien fuerte. Una canción que me decidí lanzar porque es una canción en la cual muchas mujeres no nos atrevemos a hablar de ese tema. Ya que en este siglo y por muchos siglos, los hombres han tenido ese valor y esa normalidad de decir, yo tengo amigas con derechos y qué, no pasa nada, se hacen más machos. ¿Y nosotras dónde quedamos? ¿Dónde quedamos el hecho de que nosotras podamos sentir, de que podemos hablar y decir a los cuatro vientos de que tenemos un amigo con derecho? ¿O varios amigos con derechos? Yo soy una mujer ahora mismo que estoy soltera. Yo, debido a la música... ¿Soltera y en búsqueda o soltera tranquila? Soltera y con chances, porque uno nunca le puede decir que no al amor. Sí es. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero en lo que, como decimos los cubanos, en lo que el palo va y viene, yo tengo que tener mis amigos con derechos porque de pan y agua no vive el hombre. Entonces yo decidí sacar esta canción. Esta canción es PG-13, lo que decimos aquí en los Estados Unidos. Es una canción que la letra es explícita, pero me identifico mucho con esta canción. Pienso que esta canción muchas de nosotras nos identificamos ya que no podemos decirlo. Ya que para nosotros poder decir, ay, tengo un amigo con derecho que viene por la noche y me hacen favorcito. Está mal, está mal. Nos miran y nos dicen, ay, pero eso no se puede. Pero ¿por qué no se puede si ustedes lo hacen? ¿Ustedes los hombres lo hacen? ¿Por qué nosotros no podemos? Entonces, amigos con derecho habla de eso, de lo que me hacen mis amigos con derecho por la noche. Y no sé, eres un espectáculo. Hay que ver ese video. Ya lo vamos a ver el video de esta canción, amigos con derecho, que realmente es una bomba. Y creo que las señoras, porque yo soy una señora, ya aunque me vea joven, como que mejor dicho, a mí me fueron subiendo los colores con esa canción. Pero yo sé, caro, yo sé que tú tuviste tus amigos con derecho por ahí. No te hagas. ¿Cuántas producciones tienes, digamos, en este comeback, no? Después de ese accidente. Después de este accidente. Hay varios sencillos en las redes sociales, en Spotify, por ejemplo, que es la que yo consumo mucho. Están en homenaje a Celia, está este nuevo lanzamiento de Amigos con Derecho. Pero, ¿cuántas en total? ¿Cuántas producciones? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es tu vida? Ahora mismo tengo nueve producciones afuera. Es decir, nueve sencillos, nueve singles. Tengo Tumbao, que es el remake de La Negra tiene Tumbao. Tengo Mi Carnaval, que es otro remake de Celia. Tengo Sola, que es mío. Tengo Estuvo Es Mucho, que me encanta. Esto es mucho para tu cartucho. Tengo Rapampam. Tengo este sencillo que acabo de lanzar. Eso es mucho, eso es como mucho jamón para un par de huevos, algo así. Exactamente. Ay, mira, no me sabía esa. Mucho jamón para un par de huevos. Esto es mucho para tu cartucho. Y esa canción, esa canción es muy, es muy, es bien, bien, bien interesante, porque muchas personas de Colombia, personas de República Dominicana me han preguntado, ¿y qué quiere decir esto es mucho para tu cartucho? Y yo les digo, miren para acá, esto es mucho para el cartucho de mi ex, que ya quedó en el olvido. Claro, mira, vengo con Amigos con Derechos, pero vengo muy próximamente con mi nuevo EP. Para todas aquellas personas que no conocen qué cosa es un EP, EP no es un sencillo, pero no es un álbum. Vienen con seis canciones y este EP trae mucho, pero mucho sabor. Este EP habla de quién es Sadie la Niña. Este EP trae el nuevo sonido que Sadie la Niña no quiere imponer, sino que quiere dar a conocer a todas aquellas personas que no conocen de la cultura cubana con una mezcla urbanizada, con trap. Total. Sí, hay por ahí, quiero que sigamos conversando unos minutos más. Eso, ese trap con ese sabor cubano, ¿cómo llegas tú ahí? ¿Cómo entiendes que ese es tu estilo y qué es lo que quieres mostrarle a la gente? ¿Quieres que te diga, Caro? Para mí fue una sorpresa, porque después que yo salgo de este accidente, yo dije, mi carrera se acabó. Porque no tan solo perdí mi carrera, sino que casi pierdo la vida. Y yo dije, aquí se terminó mi carrera, aquí se terminó mi vida. Y mi mamá me dijo, mi familia siempre estuvo ahí conmigo, me dijo, no, dale, lánzate. Y tuve este equipo, en los cuales ellos eran mis productores, hicimos este video de Tumbao y me dijo, ¿por qué no haces un remake de La Negra Tiene Tumbao? Y yo dije, un remake de La Negra Tiene Tumbao. Y yo dije, qué mejor forma que yo poder relanzarme, como aquel que dice renacer con un remake de La Negra Tiene Tumbao. La verdad, no lo sabía, lo experimenté. Sabía que me podía representar como latina, pero como cubana. En el mundo. Y dije, voy a intentarlo, voy a hacerlo y vamos a ver hasta dónde me lleva. Y lo lancé, lo lancé, como decimos los cubanos, a la Aroya. Lo lancé sin saber qué podía hacer y resultó, y encontré quién podía ser. Exacto. ¿En qué año lanzaste esta, que fue el primero, no? La Negra Tiene Tumbao fue el primer remix de este. ¿Y en qué año fue el accidente? El accidente fue en el año 2014. Es decir, hace seis años. ¿Y tú ahí estuviste, digamos, cuánto tiempo fuera de todo, recuperando tu salud física y emocional y mental, me imagino? Estuve un mes en coma, estuve ocho meses sin poder caminar, tuve la aorta perforada, el pulmón me colapsó, hemorragia interna, la pelvis se me fracturó en cuatro. Tuve una condición que fue lo que más le preocupó a mi mamá y a mi familia, en la cabeza, que se llama lesión obsanal difusa. Es decir, el mes que yo estuve en coma, le dijeron a mi mamá, mira, nosotros no sabemos si ella va a poder hablar, volver a hablar, a caminar o a conocer. Luego que yo me desperté, fue un largo proceso porque de todo lo afectado fue mayormente mi peso y mis cuerdas vocales, ya que mi voz nunca fue tan raspi. Yo nunca tuve este raspi en la voz y estuve batallando con esto como tres años, dos años, tres años y después decidí relanzarme. ¿En qué año, digamos, en el 16 por ahí más o menos? Me relancé contumbado en el 2018, hace como dos años. Del 2018 hasta acá es que esta carrera, esta nueva carrera de Seidy y la niña está andando por el mundo, dándose a conocer y compartir tu amor y tu alegría. Seidy, pues yo creo que vas por el camino que es, oíste, con esa gracia que tienes. Yo sé que los suramericanos y el resto de los caribeños van a quererte más, van a compartir tu música, van a disfrutar y te van a ver triunfar. Yo te deseo todo el éxito del mundo porque tienes ahí la materia prima para eso. Gracias, Caro. Y yo espero, espero que muy pronto poder estar por allí para poder darle mi sabor, mi alegría y mi cubanismo en persona. Total, así va a ser a esos representantes que empiecen a organizar tour en cuanto se pueda viajar tanto a República Dominicana como a Colombia, que es donde está mi mayor audiencia y que sigue mi trabajo. Y que cuando yo le comparto a un artista que encuentro, también se emocionan igual que yo, porque dice, ella siempre trae cosas buenas, yo me preocupo por eso. Y sé que tu carisma, tu talento va a gustar mucho a todas las personas que siguen en Tacones Radio y TV para Colombia y República Dominicana. Seidy, la niña, una negra hermosísima, llena de talento y de muchos fin. Te deseo muchos éxitos, mi niña. Siga adelante, qué bueno que la vida te ha dado otra oportunidad y que sigas teniendo buenos referentes, porque el tener buenos referentes seguro que garantiza que vamos a ir por el camino correcto. Tener a Celia Cruz y a toda esa gente que has mencionado. Chévere, me da mucho gusto escucharlo. Gracias, Caro, y gracias a todas aquellas personas que me están mirando. Quiero decirles que mi música es para alegrar corazones, pero también mi historia es para toda aquella persona que piense que no puede, que piense que por una bobería la vida no continúa. No, la vida sí continúa. Lo que tenemos que aprender, apreciar lo que tenemos en este momento para poder seguir adelante. En mis redes sociales me pueden seguir, Seidy, la niña. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Seidy, la niña. Y en Spotify, en Apple Music, en la plataforma digital favorita para que descarguen mi música. Gracias, muchas gracias, Caro. Tracción magnética de un viaje cautivante. República Dominicana. Fascinante, irresistible y sin preocupaciones gracias al nuevo plan gratuito de cobertura médica. Comienza a hacer tus planes en GoDominicanRepublic.com Díganme si eso no es una sabrosura, Seidy, la niña. Sobrada de melado, como decimos. Bueno, y después de la música de esta cubanita sabrosa que nos alegró este ratico, vamos ahora a reflexionar un poco, a reflexionar sobre cómo ser mejores personas y cómo empoderarnos de nuestras vidas en estos tiempos difíciles o estos tiempos de caos. Por eso les tengo a mi coach de cabecera, la coach y speaker dominicana que reside en Estados Unidos, Elizabeth Di Maya. Hola, besito desde Bogotá. Por allá, ¿cómo está el frío? Ay, Dios mío, qué alegría tan grande. Gracias, Carol, de verdad, por invitarme. Bueno, hace frío. Créeme que si hay días, pues que no son tan fríos, pero hay otros que sí, en plena primavera, pero hace frío acá arriba, así. Así es. Bueno, y desde el norte hasta el sur donde yo estoy, te he invitado Elizabeth Di Maya, amiga, querida consejera, mi eterna consejera, para que hablemos de eso que estás tratando en estos momentos, esta técnica de cómo empoderar la vida para llevarla en estos momentos de caos. Todos sabemos que, más que nunca, eso es lo que es la vida, un caos, ¿no? Entonces, si tenemos herramientas para lidiar con ese caos, pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces, tú has desarrollado unas técnicas que pueden ser útiles para nuestros televidentes y quiero que, por favor, la compartas hoy. Ese es el propósito, ¿no? Claro que sí. Fíjate que, más que unas técnicas, son más bien algunos tips que quisiera regalar a tus televidentes sobre acciones, acciones que debemos llevar a cabo para poder empoderarnos en medio de un caos. Bien lo decías tú, vivimos en un mundo en caos. No es un secreto para nadie. Y con todo esto de la pandemia, increíblemente viene, de algún modo, a complicar un poco más este caos. Entonces, poder entender de dónde parten buenas acciones es muy importante. Hay mucha gente, Carol, que vive vidas muy, muy miserables, como me gusta llamarle, ¿no? Sin embargo, tiene toda la capacidad para poder construir la vida que sueña, la vida que merece. Porque, ¿sabes tú? Algo muy importante es saber que todos nosotros vivimos la vida que construimos, no la que merecemos. Pero, pero además con un ingrediente importante que yo no sé si de dónde lo saqué, pero es la felicidad, ser felices, que luchemos, que la gente está como amargada, hostil, y le quiere amargar la vida a los demás. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a esas personas a que cambien esa actitud y que cojan el control de sus vidas para que no amarguen a los demás? ¿Cómo que vamos a hacer eso? Mira, tú mencionaste dos cosas muy importantes. Mencionaste la palabra felicidad, que todo el mundo, no existe nadie que no quiera ser feliz. El asunto es que no la sabemos construir, porque la felicidad no tiene una dirección. Yo no puedo ir a un lugar, ni me pueden enviar un location para yo llegar a un lugar donde está la felicidad. Yo la tengo que construir. Entonces, mencionaste felicidad, pero también dijiste que tomen el control de su vida. Fíjate que esa es una de las claves que hoy voy a compartir con tu audiencia, porque la gente no quiere tomar el control de sus vidas. Tengo que decir, fíjate, gente aburrida por todas partes, gente resentida por todas partes, personas súper cargadas por todas partes. ¿Por qué? Porque venimos de padres, nosotros en nuestra mente, la mente humana, está una mente dos partes, la parte consciente y la parte inconsciente. Y eso quiero colocarlo en la mente de cada uno en tu auditorio hoy. Esa parte consciente de nuestra mente es tan solo un 5%, la inconsciente un 95%. Cuando tenemos un inconsciente tan poderoso, con un 95% de potencial, todo, todo, absolutamente todo nuestro almacén mental se encuentra ubicado allí en nuestro inconsciente. Y es nuestro inconsciente el que nos lleva a accionar sin darnos cuenta, porque de manera inconsciente tomamos decisiones. Entonces, nuestras vidas se hacen miserables. Vivimos amargados, como bien decías tú, llenos de muchísimos traumas sin resolver. ¿Por qué ocurre esto? Porque venimos de padres al igual amargados. Padres llenos de traumas, padres que programan hijos a su vez, mal programados, o programados, como me encanta decir, para el fracaso. Todos nosotros venimos potencialmente equipados para el éxito, pero nos programan para el fracaso. Yo te estoy hablando de un 90% de la población mundial que está programada para el fracaso. Eso es lo principal, pero ¿cómo desmontamos eso entonces? Ahí es donde voy, ahí es donde voy. Todo ese engranaje que está en tu mente, en tu mente, y no de tus padres, de tus abuelos, quienes te formaron, de la escuela donde estudiaste, de los maestros que tuviste, de la sociedad en la cual creciste, y tu presente juega y forma todo ese patrón mental, hay tres acciones que quiero compartir con todos ustedes porque tu programación mental te está llevando a donde estás ahora. Eso es lo primero que quiero que puedan entender. Todo está en la mente, Carol. Absolutamente todo. ¿Cuándo no entendemos este principio, entonces todo falla? La primera acción es precisamente esa, aprende a pensar. ¿Por qué es necesario aprender a pensar? Aprende a pensar. Es necesario aprender a pensar. Y fíjate que lo quise poner así bien llano, como una frase bien fácil de entender. Porque la mayoría de la gente no sabe pensar. Y no sabe pensar porque su misma programación mental los lleva a tener pensamientos incorrectos. Como yo pienso, yo siento. Y como yo siento, yo actúo. Entonces fíjate que cuando nosotros, pensar, sentir, actuar. Tú primero piensas algo de una persona y después tú sientes. Si lo que pensaste fue bueno, sentiste bueno. Si lo que pensaste fue malo, sentiste mal. Y dependiendo de tu emoción, tú vas a actuar. Entonces, cuando nosotros aprendemos a pensar, cuando nosotros trabajamos y entrenamos nuestra mente, nuestras emociones también se van a entrenar. Porque voy entonces a aprender a tener pensamientos correctos que parten de creencias correctas. Las creencias de nuestros padres están instaladas en nuestras mentes. Nosotros ya en la edad adulta tenemos la capacidad para reprogramar toda nuestra mente. Esa es la buena noticia. No importa lo que haya en tu mente, tú puedes reprogramarlo todo, cambiarlo todo. ¿Para qué? Para construir felicidad. Totalmente. Para construir felicidad, lo que tú decías. Tú vienes programado para una vida miserable, pero tú lo cambias todo y puedes construir la vida de tus sueños. Entonces, primer consejo, aprende a pensar. Aprende a pensar. La segunda. ¿Cómo lo vas a hacer? Entrenando tu mente. Segunda acción, la mencionaste ya. Hazte responsable de tus acciones o de tus errores. Deje de culpar a los demás. Deje de culpar a los demás. Eso es. Eso es, manita. Eso es. ¿Qué pasa con la gente que hace lo que tú acabas de decir? Que es muchísima gente que irresponsablemente culpa a otros, responsabiliza a otros de un resultado. Yo no tengo responsabilidad en lo que está ocurriendo. ¿Qué debo hacer para cambiarlo? Nada. Porque yo no soy responsable. Y si yo no tengo que hacer nada, ¿cómo me mantengo por uno, cinco, diez, veinte, cuarenta, cincuenta, sesenta años? Igual. Por eso vemos personas que tienen la misma vida hace quince años y están exactamente iguales. Su vida no cambia, no se transforman, no suben de nivel. Viven con la misma queja que tú lo viste hace diez años. Todavía te dicen lo mismo. Zapateando en el mismo lodo, zapateando en el mismo lodo. Tal cual, tal cual, ¿me entiendes? Tenemos ya pocos minutos. Dime la tercera para que lo seamos, dime. La última, bien rapidito. La última. Determina cambiarlo todo y comprometete. ¿Por qué digo determina? Carol, porque una cosa es querer, desear y otra cosa es determinar. Cuando yo determino, pago el precio. Cuando yo determino, hago lo que tenga que hacer. Y el compromiso no puede faltar. Porque si no te comprometes al resultado, entonces no podrás empoderar tu vida. Aún en medio de este mundo caótico, tú puedes ser una persona totalmente empoderada con los resultados de vida que tú realmente deseas. Pero recuerda, todo comienza en tu mente. Entonces, vamos a recapitular estos minutos. Porque lo que me gusta de esto es que tú le puedas recalcar a la gente cuáles son las fórmulas. O por lo menos para que lo hiciste. Pensar, reprogramar ese pensamiento maluco con el que venimos programados. Eso hay que bajar de baja y resetear. ¿Verdad que sí? Resetear. Así mismo. La segunda. Esa es la primera. La segunda. Responsabilízate de... Responsabilízate de tus acciones. No eches sobre otro esa responsabilidad. Eres tú el único responsable o la única responsable de lo que estás viviendo. Total. Esa me gusta mucho. Porque el mundo está lleno de gente que lo que quiere es vivir culpando al otro de lo que le pasa. Y no asume su responsabilidad. Pura inmadurez. Y la última. Determinación y compromiso con lo que tú quieres. No es que te vas a obsesionar. Pero sí dentro de tu realidad y de lo humanamente posible ponerle el pecho a eso que tú deseas responsablemente. Señor, hacerlo con el alma. Determinarlo. Saber que lo puedes lograr. Totalmente. Lo puedes lograr. Pero todo va a comenzar aquí. Si no entrenas tu mente. Y eso sí lo quiero decir, Carol. Si no entrenas tu mente, cualquier esfuerzo será en vano. ¿Por qué? Porque vas a volver al vómito. No es un asunto de que voy a lograr, lo arranqué. No, no. Tienes que comenzar a entrenar tu mente. Cambiar tus líneas de creencias y tus líneas de pensamientos. Para que estos nuevos pensamientos den a luz nuevas emociones. Y estas nuevas emociones, nuevas acciones. Y por ende, nuevos resultados. El que te quiere seguir como coach y ver todo lo que tú publicas y buscar tus recomendaciones, ¿cómo lo hace Elizabeth? Claro que sí. Estoy en Instagram y en Facebook, arroba Elizabeth Imaya. Mi nombre. Ahí está en pantalla. Arroba Elizabeth Imaya. Si me puedes encontrar también en LinkedIn. Y en YouTube, Elizabeth Imaya. ¿Tienes algún taller de los que haces próximamente? Tengo entendido que estás cumpliendo un año de este proyecto de Elizabeth Imaya como coach y speaker. ¿Tienes algún proyecto, alguna actividad para que quieras compartir con nuestra audiencia? Porque además, hoy en la virtualidad llega gente de todas partes, así. Y te ven en todo. Claro. Y te sí que aprovechan. Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, mi marca docente, Master Coach 180, hoy precisamente estamos celebrando nuestro primer aniversario. Hemos impactado a más de 20 mil personas. Y pues estamos llevando acá unas certificaciones muy completas, tanto en neurocoaching como en neuroliderazgo. En el mes de mayo comienza una certificación en neuroliderazgo muy, muy completa. Y en el mes de junio, neurocoaching. Si me escribes a mi DM, puedo darte toda la información al respecto. Pero te puedes formar como coach y como neurolíder. Carol, el mundo está ávido de líderes de verdad, de hombres y mujeres que sepan liderar. Así mismo es. Y que pongan al servicio de los demás todo el conocimiento que han acumulado. A mí, mi hermana, mi eterna consejera de Elisa de Bimaya, te quiero mandar un fuerte abrazo desde Bogotá y desde nuestra República Dominicana, que las dos estamos por fuera. Para que no sea la primera vez que te invito. Te voy a invitar de vez en cuando para que sigamos hablando de cómo seguir ayudando a la gente a vivir mejor. Yo estoy comprometida con eso y sé que tú también. Sí, señor. Un gusto. Para mí, un gran placer. De verdad, gracias por la invitación. Para mí, una felicidad compartir contigo y sobre todo eso, poder ayudar a mucha gente a través de este medio. Gracias por estar en Tacones Televisión. Te mando muchos besos. Seguimos con más contenido. Esto es en Tacones Televisión para toda la América Latina. No se me vayan, eh, que ahora viene nuestra entrevista central con esa gran actriz y cantante colombiana, Flora Martínez. Ok, señores. Espero que les haya gustado este tour virtual. Nos vemos la semana próxima para seguir conociendo y disfrutando de estos hermosos lugares del mundo. No olviden suscribirse y cualquier duda... Hola a todos. La República Dominicana se prepara y abre sus brazos nuevamente para recibirlos. Se alegra en un mar de olas y le dice a la mamora Que esperan su cariñito como la güey de espera tambora Que todo tiene su hora Que bajo el sol naciente Espera tu amor bendito de nada Vale ser impaciente Se alegra en un mar de olas Y le dice a la mamora Que esperan su cariñito como la güey de espera tambora Que todo tiene su hora Que bajo el sol naciente Ya viene tu amor bendito de nada Vale ser impaciente Todo tiene su hora República Dominicana Un regalo del señor Sí señor, ya vamos directico a nuestra entrevista central La última parte del programa Pero antes quiero agradecer a la República Dominicana El país que lo tiene todo A su Ministerio de Turismo Por patrocinar este espacio Y al Colegio Americano de Bogotá Otra institución maravillosa Por hacerse partícipe Y colaboradores En esta propuesta de televisión Para el continente Venimos ahora con este video hermosísimo Para entrar de una vez En esa nota exclusiva Que me diera Flora Martínez En un abrir y cerrar Esta es la canción De esta maravillosa Cantante y actriz colombiana Flora Martínez Ahí les va Yo sé que nos vamos a divertir Aquí estoy con uno de los personajes Que tenía mucho tiempo detrás Porque es una mujer muy querida en Colombia Y en todo el continente Actriz, cantante, compositora Además un ser muy bello Por dentro y por fuera Ella es Flora Martínez Flora, bienvenida A la República Dominicana A Colombia Y a todo el continente Que siguen mi trabajo como periodista Y que saben Que estaba detrás de ti Así que me da mucho gusto saludarte Claro Gracias por la Muy tristeza Por estar aquí contigo Sí Yo también Espero que la comunicación Nos alcance Que nos deje conversar Tranquilamente Y te advierto Flora Que de aquí nadie se va Sin contarnos Sobre su vida privada Sobre su trayectoria Porque Los televidentes Y los oyentes Son muy curiosos Entonces Siempre es bueno Y no sé Si me equivoco Pero creo que nunca Has dado una entrevista Para la República Dominicana No sé si ha sido Todavía no Todavía no Así que bueno Siempre hay una primera vez Así es Que bueno ser la primera Que te contacta Y te pone en contacto Con los televidentes Dominicanos Flora Vamos a hablar como actriz Pero esta canción Que sacas en versión bachata ¿Por qué? ¿Por qué bachata? Para Flora Martínez Una mujer tan andina Pero también muy canadiense Porque sé que eres Mitad canadiense Por tu madre ¿No? Claro Pues mira Realmente la canción Primero era una balada rock Así era como iba a salir A la luz Pero Me di cuenta Que para este momento Que estamos viviendo Tan especial Yo creo que el baile En mi A mi parecer Es una de las cosas Que a mí más me curan ¿No? Bailar A veces cuando estoy triste O si estoy estresado Uno a veces pone un poco De música Y baila Y es como que eso Ahuyenta todos los males Bueno desde los indígenas Acuérdate Si hacían los rituales Donde uno sacaba Todos los malos espíritus Así que dije Ve que bonito podría ser Y yo pues que soy amante Del baile Que lindo poder generar Con tu música Pues que la gente baile Y no solamente escuche La letra Y le guste la canción Sino que realmente La puedan sentir Y pues la probamos En muchos estilos Y realmente fue La bachata La que ganó La pulseada Pero Quedamos muy contentos Con esta versión Y la gente La está disfrutando Y bailando mucho Así que se logró El cometido Sí, total Está muy sabrosa Una bachata Internacional Yo sé que cuando El maestro Juan Luis Guerra La escuche Le va a llamar Y del tiro Del tiro El maestro 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 Lo amo Total Pero también por Colombia Tenemos a Vicente García Que es otro también También Sí, sí, sí Nuestros Le hacen algo juntos Sería maravilloso Pues yo me alegro Mucho escuchar Eso de ti El bailar Te gusta Que la bachata Sea un ritmo Al que tú La puestas También En tus danzas Que te guste Mucho bailar Eso es maravilloso Pero tú has sacado Muchas más canciones Esta llamó mi atención Más Porque pues es bachata Es el ritmo autóctono De la República Dominicana Pero has hecho Muchas canciones En ese blues Que tú haces En ese jazz Es algo muy, muy sabroso ¿Cómo le haces? Porque entonces Cuando no estás actuando Estás cantando Eso es lo que yo puedo Percibir a la distancia ¿No? Claro Pues mira Yo realmente Me empecé a alejar De la actuación Hace un par de años Ya realmente Cuando quedé embarazada Que ya voy para los 11 años De tener a mi hija Pues que nació De mi vientre Digamos Y ya en ese momento La música empezó a cobrar Protagonismo total De mi vida Pues me casé Con un maravilloso Músico, pianista De jazz Productor musical Que ha trabajado Con grandes figuras Con Concha Huica No sé si conoces Mi niña Lola De Concha Huica Bueno Él es el pianista Y arreglista De esa canción Y ha trabajado Con Calamaro Con José Luis Perales O sea Es un gran Gran Grandioso músico Pero el jazz El latín jazz Es como su major Y pues yo soy amante Del jazz Desde como que te dije Que bueno Tengo mi parte canadiense Y además pues Porque viví en Nueva York Todos esos años Y ahí fue ya Donde amé ya El jazz Y el blues Yo me acuerdo Que yo me iba sola No sé Al Blue Note Ahí cuando estaba Pues chiquita Estaba haciendo mis estudios Mira con una cerveza Y yo me sentaba sola Que no me fueran a hablar A escuchar a esos músicos Y yo me podía perder ahí ¿No? En la música Y ahí me di cuenta Pues del amor Y años después Pues conozco a este hombre Maravilloso Hace 14 años Que ya estamos casados Y pues ahí ¿No? La magia de la vida Él vio que yo estaba Como luchando un poco Con la actuación Porque pues después de Rosario Me llegaron muchos personajes Solamente del narcotráfico O de desnudos O cosas así fuertes Y ya pues como mamá No se veía Como las cosas distintas Y la música Realmente empezó A ganar un protagonismo Total en mi vida Gracias por contarnos Eso que En el momento De Flora Es lindo Porque estás hablando Con una honestidad Que se nota Es decir Espérense Que ya yo soy Una señora con hijos Y yo quiero Tener otra Otro espectro En mi vida ¿No? Ya no quiero Desnudarme más Ya no quiero Ligarme al narcotráfico Y digamos que No sacrificaste Pero sí guardaste Un poco Ese talento visceral Que tienes como actriz Porque lo tuyo Es visceral Es decir Tú eres una actriz Que no te le Te le mires a todo ¿No? Es chévere Sí Sí Totalmente Para mí La actuación Así como tú lo dices O sea Era mi vida O sea No había Dejo un Guardo un poco Para Flora Y le doy Un poco Al personaje O mira A mí el personaje No O sea Era una entrega Tan absoluta Que de pronto Eso fue lo que me pasó Como que me empezaron A llegar unos personajes Y ya yo decía No, no, no No, no, no ¿Me entiendes? No era como una cosa De ocio De fama Porque pues Si fuera solamente eso No sé Me hubiera quedado Y pues ¿Me entiendes? Te da una plata La música Cuando 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 quieres entrar en ella Pues siempre es distinto ¿No? Es una lucha Es un aprendizaje Es una nueva carrera También La cual me propuse Pero hace cuatro años Que lanzamos Un primer disco De covers Que realmente Music Brokers Que es una disquera Argentina Que ellos hacen Como Boss and the Stones O Boss and the Nineties Fue como una Una Bueno Son muy Muy grandes En En hacer covers José les mandó Un demo mío Y él se enamoró Él no sabía Que yo era actriz Ni nada Y me contrató Para hacer este disco Y justo fue Cuando yo lancé Un monólogo musical Sobre Frida Kahlo Entonces Todo como que Se unió Para que el teatro Y la música Pues Fueran como Todo en mi vida Y desde hace cuatro años Es solo teatro música Teatro música Y ha sido maravilloso Ha sido muy lindo Una exploración bellísima Y me siento pues Súper contenta Y Y bueno No No extraño las cámaras En ese sentido Extraño Como volver a A tener un personaje De esos que uno dice Uff Con este personaje No sé Viste A mí me gusta Cuando voy al cine Y las historias Me 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 tocan O salgo llorando Porque digo Uy no Qué historia de amor Si me entiendes Para mí Eso es el cine No No es solamente Yo como actriz Figuro Y soy famosa Y estoy buenísima Y ahí empecé a sentir Ese vacío Y la música Pues me da ese espacio De poder Hablar mis cosas Dar música Que para mí Eso como te decía Es como lo que más sana En la vida Para mí es la música Qué bonito ¿De dónde es tu esposo? Aquí entre tú y yo Calladito Mira Aquí entre tú y yo Y los millones Él es uruguayo Él es uruguayo Pero vivió 14 años En Barcelona Y pues también Estuvo Se graduó De la Berkeley Entonces Pues somos realmente De mundo Yo pues eso Soy canadiense Colombiana Pero viví en Nueva York Pero viví en Barcelona Con ocho años Y creo que eso Se siente en la música ¿Sabes? Es una gran mezcla De cosas Y pues él allá Trabajó pues eso Con los cubanos Con los flamencos Con Trabaja mucho Con Brasil Entonces yo creo Que si escuchas la música Sientes como Bueno hay un poco de voz Hay un poco de jazz Hay bolero Y yo creo que eso es lindo Bueno que cada vez más ¿No? Somos Todos somos de todos ¿No? Ya no hay Esas funciones maravillosas Y entonces tu niñita Que ya tiene 11 años Que ya es una jovencita Casi ¿Dónde nació? Decir Porque ella nació La nacionalidad ¿Verdad? Sí Ella nació en Barcelona Pero bueno eso Ha vivido 3 años acá 3 años en Uruguay En Canadá Entonces sí Nacida en Barcelona Pero criada en el mundo también No pretendo detenerte Ni cambiar las cosas Y esa producción Que me estás contando Que sale en mayo ¿Cómo se va a llamar? O si ya le tienes nombre ¿Cuántas canciones van a tener? No le tengo nombre Las compusiste También es un conglomerado De ritmos Y géneros Cuéntanos un poquito De esa Porque esa es la que yo quiero Que lleves a República Dominicana Esa producción De Flora Martínez Cuéntame También ya son Cinco canciones Sí La primera que ya sacamos Se llama Me equivoqué otra vez Que está en bolero Pues que habla un poco De eso De cómo tenemos La tendencia a veces De escoger el amor equivocado Pero que es una cosa A veces nos empeñamos En equivocarnos En el amor Una y otra vez Como que no Pero bueno Yo creo que es parte Del proceso Hasta que nos llega El príncipe O la princesa Como en mi caso Este EP Este EP Que tendrá seis canciones De la cual ya Sacaste esta bachatica Sabrosita El bolero Cuéntame de las otras cuatro Cuéntame de ellas Bueno pues la otra Que sale ahorita También en mayo Se llama Tan lejos Y es otro mundo O sea es urban Es electrónico Es No Esta es bolero breve La que sale ahorita Y pues eso Habla del bolero Pero realmente No tiene nada que ver Con bolero Habla del bolero Como esos boleros No sé si a ti te pasa Que uno tiene como Un bolero asociado A una historia de amor Y pues Las historias de amor Se van Pero de repente Tú escuchas el bolero Y vuelve la historia Del amor Es ese bolero Y entonces ella dice Espero que vuelvas Como vuelven los boleros Porque son De esos amores Como fugaces Que van y vuelven Pero pues eso En esta canción Colaboramos con Fona Camacho Y obviamente Con mi esposo Ellos dos Son los dos productores Y pues es Es fantástico Es entrar en otra sonoridad Incluso el videoclip Vas a ver Es súper Es más new yorkí No es cinematográfico Es otra cosa Entonces es muy lindo Porque es la libertad ¿No? No tengo Como los cánones De no sé De ser La reina De la bachada No porque claro Ahí ya Me parece fabuloso Digámoslo Admiro todos los géneros Y todo lo que uno puede hacer Con la música Pero bueno Yo ahorita Soy dueña De esa libertad De poder explorar Como tú dices Con el jazz Hacer un homenaje A Billie Holiday O hacer un homenaje A la oficiera Y me gusta Me gusta ser así Ecléctica ¿No? Tener la misma libertad Que tenía Que no pude tener En la actuación Pues ahora Escuchar eso Yo creo que esa Esa es la búsqueda Que todos los seres humanos Tenemos Es decir Cuando uno lo logra Óyeme Tiene uno que reconciliarse Con la vida Y motivar a los demás Además Para que sigan luchando Por esa libertad ¿No te parece? Totalmente Totalmente Mira que ahorita Vamos a tener un show En el Colón 7 y 8 de mayo Donde vamos a presentar El disco Vamos a celebrar El día de la madre También en dos conciertos Y yo decía A ver ¿Cuál es la temática? Por ejemplo Y hago homenajes A Facundo Cabral Que bueno Yo hice un disco de homenaje Ahorita en la pandemia A Chabela Vargas Que era como la mujer Que yo siempre escuchaba Pues que la escuchaba Desde antes Pero bueno Para ser Frida En Camerinos Quien me inspiraba Eran las canciones De Chabela ¿No? Que ellas aparte Eran súper amigas Tú sabes Y se amaban Entonces bueno Después de que terminé Lo de Frida Dije Le quiero hacer un homenaje A Chabela Y encontré Algunas versiones De canciones Que en la voz De Chabela Bueno Obviamente son Tan espectacularmente Únicas Como por ejemplo No soy de aquí Ni soy de allá De Facundo Cabral Eso es una joya Eso es universal Exactamente Lo amo Nosotros tenemos Esa versión en YouTube A dúo ¿No? Con José en el piano Y yo cantando No soy de aquí Tuvo mucha Mucha recepción En el disco de Chabela Que te digo Está esa Está la nave del olvido Que canta José José Pero en la voz De Chabela Como te digo Son una cosa Espectacular Entonces Corta venas ¿Verdad Flora? Corta venas Corta venas Corta Como nos gusta Así bien golpe de pecho Porque somos así ¿Ves? Hay un masoquismo Que está inerte ahí Que hay que pararle bolas Para que uno Hasta donde le gusta Siga Pero cuando ya diga Porque a veces Nos metemos en tus Pero ¿Por qué a mí? No No es porque a mí Uno tiene su Mira Flora Un paréntesis ahí Tú mencionabas Los boleros Yo soy una Rabiosa Enamorada de los boleros Y mi favorito Que quiero Me digas tu favorito Te voy a decir el mío Primero Para que me digas El más Ok En di de Armando Manzanero Dime el tuyo Mira que para mí También es de Armando Manzanero De Armando Manzanero Viste esa que es Ojalá que seas tú Nadie más que solo tú Esa noche que yo espero Esa Pero él No la hace completa Sino que hace como un medley Entre boleros En no sé qué disco Y lo amo Me parece Romanticismo De canción O me vuelves loca Es que hay tantos Sí Armando Que en paz descanse Maestro Seguiremos trayendo Tus canciones Una y otra vez Y no dejaremos Que mueran nunca Perdido sea Chiflis Me encanta Ahora estoy más enamorada De ti Mira Pero ahora sí Bueno Unas capciosas Por ahí Unas capciosas Porque no te puedo dejar De ir así ¿De verdad ya no vas a volver Más a actuar? ¿Ya no quieres más a actuar? No No Como yo te digo No Yo estoy esperando ese personaje A ver Y aprovecho este momento Para llevar el mensaje Yo quiero que vuelvan Mira A mí lo que me pasa Creo que Bueno Después de Bueno Porque soy mujer Porque soy artista Porque pienso que el arte Es una herramienta Ante todo es una herramienta curativa Una herramienta De elevar la conciencia Una herramienta De lo que hablábamos ahorita Que es la libertad Que sean las circunstancias Que estemos viviendo En un mundo difícil En un momento Donde no sabemos exactamente Qué va a pasar La música O cualquiera de los artes Están ahí Para elevarnos Para traernos luz Para darnos conciencia Son como las anclas ¿No? Son como Como en los campos De la esclavitud ¿No? Los esclavos Encontraron el jazz Como su manera De liberarse Ellos son los creadores Del blues Y del jazz Y era una liberación Y para mí La música es eso ¿No? Entonces Pero en la actuación También en el arte También Entonces cuando vuelvan A mí esos personajes Donde yo sienta Que pueda cambiar La visión Que a veces tenemos De las mujeres Que yo creo Que es un poquito Limitada a veces Y las mujeres Hemos sido culpables En permitirnos Que esa sea La única versión Que se tenga De nosotras Sí Que somos las más mamacitas Que estamos buenísimas Que me entiendes Que podemos complacer Todo eso sí No estoy diciendo Eso no Eso sí Pero también Somos madres Somos guerreras Somos sanadoras Somos blues Y las niñas Que van viniendo De abajo Necesitan tener Esos referentes Femeninos Entonces yo como artista No me puedo limitar A para que me llamen Y salir en revistas Y ser la más mami Y caminar Alfombras rojas A dar una versión De la mujer Que yo no comparto O que siento Que está limitada ¿Sabes? Entonces soy rebelde Como lo fue Frida Como lo fue Chabela Como creo que hay que serlo Cuando te vas a dedicar Al arte Y como decía Chabela La verdad Es lo único que tiene chance Y lo que perdura ¿No? Lo demás son cascaritas Entonces hay que dar la guerra Pero me encantaría No sé en Puerto Rico Si algo Una historia Mire aquí tienen una actriz Que como ustedes saben Una señora actriz Capaz de interpretar De ser un camaleón absoluto Para que llevemos Esas historias de amor De lo que es Lo femenino Me equivoqué Otra vez Miré a un costado Cerré mis manos Y sin decir nada Qué gusto No, de verdad Pero el mío es más, Flora Yo, ahora sí Que mejor dicho Estás en mi top five ¿Sí? Oh, qué amor Tú también Qué rico, hermoso De las mujeres latinoamericanas De seguir escuchando De las mujeres latinoamericanas Que amamos y admiramos, Flora Estás ahí en ese top five Yo me lo intuía Sentía que era así Pero hoy lo confirmé Conversando contigo Y espero que los televidentes Y los oyentes También lo perciban Igual que yo Te amamos mucho Hermosa, Carol Espero que esto se repita Ya encontraremos el tema Así que tal Ponle la figura Cuando estemos haciendo la película Sí, por favor Porque hablamos como loras, ¿no? Sí, como tiene que ser Bendiciones para todos Que disfruten de la música Bienvenidos Vamos a hablar en esta oportunidad De la lipoescultura La lipoescultura es un procedimiento En el cual se van a modificar Los depósitos de grasa del organismo Ya sea eliminándolos O transfiriéndolos a otra parte Con el fin de lograr un cuerpo hormonioso Para lograr un buen resultado No es solamente una buena cirugía Sino también una serie de cuidados Posteriores a ella Como son la alimentación Y el ejercicio La alimentación requiere tres elementos Un primer elemento Que es la cantidad del alimento La segunda elemento Es la calidad del alimento Y el tercer elemento Es la frecuencia del mismo Y adicional a esto El ejercicio El ejercicio se debe ser El que más le guste a la persona Idealmente todos los días Por un espacio De unos 30 minutos aproximadamente Si uno junta todos estos elementos El resultado va a ser maravilloso Díganme si no estuvimos de lujo Hoy en Tacones Con estas súper invitadas Hoy sí que fue en Tacones De verdad Tres grandes mujeres Nos acompañaron En esta emisión de hoy En este capítulo maravilloso De Tacones Televisión Gracias a todos ustedes Ya saben A compartir este programa Si lo ven en las redes Para que nos volvamos Tendencia en toda la América Latina A mi productor Eduardo Gómez Gracias por apoyarme Y ser cómplice de esto Que hacemos con tanto corazón A los canales que nos acompañan siempre Ranchenato TV Cananga TV Cari Visión La Parada de las 12 Y Naranja TV Un abrazo para todos Y nos vemos La semana próxima Con otro episodio Con grandes invitados Y lindas historias Que sean muy felices Hasta la próxima Esto fue En Tacones TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!